Transportistas de carga de Costa Rica exponen quejas sobre los malos tratos en la aduana, lo que se traduce a pérdidas para este sector. Con situaciones como estas con la aduana que ya no aguantamos, la verdad es que son cuatro puntos como se agrava ahorita la situación con esto de la carretera. Ok, vamos al punto número uno, el sector de narcóticos. Por ello, estamos en las filas inmensas, nos asaltan. Por ello, tercero, lo insalubre de la situación en esa fila 24, 48 o más horas. Yo pienso que ya estamos cansados, ya no aguantamos. Esto también, punto número cuatro, esta circunstancia en Costa Rica nos dicen, tienen razón de ser flor y fauna, son un país de que solo hay trillos y tienen razón, a mí me da pena que me lo digan. Pero bueno, es parte de recibir situaciones con mi pueblo Costa Rica de cómo nos tratan. Ahora, estamos aquí ya listos, yo voy a quedarme aquí, la verdad no puedo continuar, no voy a dejar que mi camión se me dañe, como he visto muchos que se han dañado y no han hecho nada. Simplemente hacen la queja, pero no se detienen. Ok, aquí hay también los transportistas, unos extranjeros que no pueden entrar a Costa Rica con la situación de la pandemia, porque fueron vetados en algunas circunstancias, porque no pudieron llegar a tiempo a algún almacén o al salir. Entonces, queremos ayudarlos a ellos, todos somos transportistas, somos de la región, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala, queremos unirnos aquí todos, todos, para un bien común. Ya estamos cansados que las aduanas nos pisoteen, nos digan de todo lo que tengan que decir, pero son mentiras. Explican que en Nicaragua el proceso es más ágil y el problema lo reporta la Nación Germana de Costa Rica. Bueno, de seguridad. Es el único país en Centroamérica, Costa Rica, que no tiene escáner, que no tiene escáner. Aquí a 200 metros, después donde están los narcóticos, aquí lo que hacen es decirle o mofarse de los ticos, agarramos lo ilícito, porque aquí nos dejan 24, 48 más horas por algo ineficiente. Tienen cinco policías, una patrulla, dos perros y al final nunca encuentran nada. Señor ministro, ¿cuál es el miedo de colocar un escáner? No nos rehusamos a escanear, pero haga el trámite expedito para nosotros, para no quedar en esas filas largas, lo que habla el compañero. Eso es lo que a nosotros nos molesta, lo insalubre, la inseguridad, asalto, tantas cosas que quieren de nosotros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.